En China, una pareja ha sido ejecutada tras ser hallada culpable del asesinato de dos inocentes menores hijos de un matrimonio anterior del hombre. Los responsables han sido identificados como Changbo y Yechenche, quienes supuestamente cometieron el crimen porque consideraban que los menores eran un obstáculo para su felicidad y planes futuros. Los menores, una niña de apenas dos años y un niño de un año, fueron arrojados desde el piso 15 de un edificio en Chongqing, en un acto que la pareja intentó disfrazar como un trágico accidente, según reportaron medios locales. El hombre los había tenido con una mujer llamada Chengmeiling. El acto ha sido condenado en redes sociales y por la sociedad china. De acuerdo con los reportes, los infantes fueron arrojados desde el piso 15 de un residencial en Chongqing, suroeste de China. El Tribunal Popular Superior de Chongqing, tras un minucioso juicio, encontró a ambos culpables y destacó la naturaleza premeditada y brutal de su crimen. Como sentencia, se determinó la ejecución de ambos, la cual se llevó a cabo por medio de la inyección letal. La pareja fue sentenciada en 2021, pero la pena recién fue llevada a cabo esta semana, pues los responsables habían apelado la decisión durante varios juicios. Según los medios de comunicación locales, el tribunal determinó que sus motivos eran despreciables y sus medios brutales, por lo que merecían consecuencias severas de acuerdo con la ley. En redes sociales, el caso causó mucho revuelo, pues luego de lo ocurrido se difundieron videos en los que supuestamente se veía al hombre desconsolado y golpeándose la cabeza contra la pared. En un principio dijo que él estaba dormido cuando ellos se cayeron por accidente y solo fueron los gritos de los vecinos los que lo despertaron. La madre de los niños dijo que Zhang le había pedido que cuidara de su hija el día que los mató a ambos. En el momento en que supe que mis hijos habían sido arrojados del piso 15 por su padre y la señora, no pude encontrar palabras para describir mis sentimientos. No podía imaginar lo que habían vivido mis hijos.